Elvin Rodríguez 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 Yo antes creía que el gozo me lo daba el guaro, me lo daban las mujeres, me lo daba el vicio, pero papá, el único gozo me lo da Cristo. Así es hermano Cholo, pensaba que el gozo estaba en el mundo, pero solo el señor del gozo. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro padre celestial. Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro padre celestial. Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro padre celestial.